Buen día, este martes es un día, periodo en Panamá, se conmemoran 202 años de la independencia de Panamá de España, pero también es un día histórico, pues se produce este pronunciamiento de parte de la Corte Suprema de Justicia que había estado reunida en sesión permanente desde el pasado viernes y es hasta la mañana de este martes cuando hacen el pronunciamiento sobre el fallo de inconstitucionalidad, un fallo que estuvo pendiente la mayoría de la población panameña, incluso un grupo de personas que estaban apostadas a las afueras de la Corte Suprema de Justicia que luego de conocerte este fallo celebraron la medida. También estaban en lugar los abogados demandantes, la decisión se basó en dos de esas demandas de inconstitucionalidad que se presentaron en las semanas pasadas luego del inicio de estas protestas y lo que viene ahora es que luego de la notificación de estos juristas, que se haga la notificación a estos juristas que demandaron el fallo, luego lo que viene ahora es que se notifique al Ejecutivo, tanto al Ministerio de Industrias y Comercio como al Ministerio de Ambiente para que sean ellos los que tomen las medidas necesarias y también lo notifiquen a la empresa minera canadiense, Pierce Quantum Minerals y luego de que se lleve a cabo ese proceso, iniciar, según lo que han dicho los expertos, iniciar un plan de cierre de la mina, la mina a cielo abierto más grande de Centroamérica. Oscar, la prórroga del contrato desencadenó una serie de protestas en el país. ¿Por qué el rechazo y las impugnaciones presentadas en su contra? El rechazo fundamental había sido, en primera instancia, de parte de los ambientalistas, quienes consideraban el efecto que esto podría tener en el país. Este rechazo se comenzó a generar en el mes de agosto, cuando fue introducida por primera vez esta ley de contrato, luego de la posición de la mayoría de las personas y de las protestas que ya se venían desencadenando en el país. El gobierno tuvo que devolver, la Asamblea Nacional tuvo que devolver al gobierno este contrato, se le hizo unas correcciones y luego fue la semana del 20 de octubre cuando se hizo esa aprobación express que desencadenó todo lo que tiene que ver con estas protestas y cierres de las principales vías del país. Hasta la mañana de este martes ya algunos de esos grupos que habían llevado a cabo los cierres en el país habían anunciado que van a comenzar a abrir paulatinamente y a normalizar las actividades diarias en Panamá. Para este martes, como les comentaba, un día feriado en Panamá, está previsto que se lleven a cabo multitudinarias manifestaciones, tanto en la capital panameña como en el resto del país, pero para celebrar el pronunciamiento de inconstitucionalidad de parte de la Corte Suprema de Justicia.